La vida y el triste final de Rogelio Guerra. Rogelio Hildegardo Guerra Martínez. Fue un actor mexicano de cine, teatro y televisión que también ha trabajado como actor de doblaje. Nació el 8 de octubre de 1936 en la ciudad de Aguascalientes, en México. Inició su carrera como actor profesional en la década de los 60. Desde sus inicios se reconoció su talento, por lo que se convirtió en uno de los actores más queridos por el público. Sus primeros pasos los dio en el cine mexicano, filmando películas de vaqueros, en las que generalmente interpretaba al galán. Durante las décadas de los años 70 y 80 siguió apareciendo constantemente en cine y telenovelas. Y gracias a su físico, era muy asediado por sus fans, quienes, constantemente, se juntaban afuera de donde tenía localizaciones, solo para poder verlo. Además de telenovelas, ha hecho teatro y cine, tanto en México como en los Estados Unidos. Algunas de sus películas son El espadachín, de 1963. El padrecito, de 1964. Acapulco a Gogó, del 66. Las pecadoras, del 68. La Martina, de 1972. Canción de Navidad, del 74. Barrio Bravo, de Pepito, del 2001. Dos auroras, del 2005. E hijas de su madre, las Buenrostro, del 2005. Solo por mencionar algunas, ya que ha filmado más de 30 películas. También, ha prestado su voz para varias cintas animadas, como Tierra de Osos, del 2003. Héroes Pokémon, del mismo año. Robots, del año 2005. Además de Superman Regresa, que aunque no es animada, participó en el doblaje de la cinta al español. Su carrera en telenovelas, también es amplísima. Pero sus telenovelas más destacadas son Los ricos también lloran, de 1979. Vanessa, de 1982. Amalia Batista, de 1983. Chispita, del mismo año. Principesa, de 1984. Y Los parientes pobres, de 1993. Entre otras. Durante algunos años, trabajó para Televisión Azteca, donde realizó algunas telenovelas. Además, de dedicarse a la escultura, hacer cine, doblaje, y dar clases y talleres de actuación, para niños y jóvenes. En el terreno del doblaje, ha hecho las voces de Perry White, en Superman Regresa, y el del Rey Theoden, en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. En 2008, firma un nuevo contrato con Televisá, al ser invitado por el productor, Nicandro Díaz, a integrarse al elenco de la telenovela, Mañana es para siempre, en la cual, interpreta a Gonzalo Elizalde, esposo del personaje que hace Lucero. En Los exitosos Pérez, del año 2009, se convierte en Franco Arana, un ambicioso empresario, y dueño de un canal de televisión muy importante. Actualmente, interpreta a Rafael, el doctor, Rafael Antúnez, director de un hospital. Viuda de Rogelio Guerra, puso en venta la casa en la que vivió con el actor, para salir de las deudas. La viuda del famoso actor, quiere irse a vivir a Mérida, y poder empezar un negocio para sobrevivir. Hace poco que se cumplieron los tres años del fallecimiento del gran actor Rogelio Guerra, por lo que platicamos con su viuda Maribel Robles. De 57 años. Sobre cómo se las ha visto económicamente, durante esta pandemia. Y nos contó, que ha sido muy difícil. Tanto para ella, como para sus dos hijos, Aldo, de 27, y Carlo, de 32. Ya que no han tenido mucho trabajo, e incluso ya están vendiendo, en 10 millones de pesos, la casa al sur de la Ciudad de México, en la que vivieron con el actor. Y que se anuncia en la página inmobiliaria en internet. Nuestra conversación con ella fue así. Hola Maribel, ¿Cómo has estado económicamente? Lamentablemente, no ha habido trabajo, y eso está complicado. Ahorita, todo está muy parado. Antes de la pandemia, nos estaba yendo bastante bien. ¿Qué estaban realizando? Estaba produciendo obras de teatro en corto, con mi hijo Aldo, como protagonista, pero por desgracia, se cerró el teatro en corto. Por su parte, a Carlo, le estaba yendo muy bien en la obra, los chicos de la banda, pero todo se detuvo. ¿Cómo le han hecho para salir adelante? Mi hermano y yo, vendimos la casa de mi mamá, que falleció en 2017, y yo de ahí me quedo un dinerito. Con eso hemos sobrevivido. Me ha servido para mantener la casa. Sin embargo, ya estoy viendo otras opciones. Ya puse a la venta la casa donde vivíamos con Rogelio, porque me quiero ir a vivir a Mérida, pues allá, hay posibilidades de hacer un negocio, y se puede vivir bien. Los precios están mejor que en la Ciudad de México. ¿Vives con tus hijos? Sí, regresaron poco antes de que muriera su padre, y se quedaron conmigo. Después, vino la pandemia, y no ha habido la posibilidad de que ellos estén en un solo lugar. Ahora que se vende la casa, ¿qué pasará con tus hijos? Supongo que tendrán que ver qué van a hacer. Carlo está pensando en irse a Mérida conmigo y trabajar como DJ. Pero el que definitivamente se quedaría en la Ciudad de México es Aldo, pero tendría que buscar trabajo. ¿Será difícil dejar la casa donde viviste con Rogelio? Claro, es una casa que está llena de recuerdos, pero esos bellos momentos también se llevan en el corazón. Por la pandemia, surgió la necesidad de venderla. ¿Lo han pasado mal emocionalmente? Ha sido algo bastante complicado. Todos hemos tenido lapsos de depresión. Sin embargo, nos hemos apoyado como familia y tratamos de no dejarnos hundir. Hablando de tus hijos, hace unas semanas, Aldo sorprendió al mostrar su homosexualidad en sus redes sociales. ¿Tú cómo lo has visto? No es que él lo haya anunciado, simplemente subió una foto de algo de lo que él está abierto desde hace 13 años. Incluso eso fue aceptado por su papá. Somos totalmente abiertos y creo que la gente debe ser feliz como quiera. ¿Entonces ya lo sabía Don Rogelio? Sí, por supuesto. Y él fue parte de todo el proceso, lo apoyaba y le decía que estaba muy orgulloso de él. Desde que Aldo era chiquito, nos dimos cuenta y cuando creció, solo tuvimos que platicar un poco sobre el tema. Aldo es un gran actor, toca el piano, canta y muchas más cosas. Y además es guapísimo, eso es lo importante. Y siempre estaré muy orgullosa de él. Es muy importante el apoyo de ustedes. Sí, nadie merece ser rechazado por lo que se siente. Cuando Aldo sacó esa imagen, hubo quienes le pusieron tu papá ha de estar retorciéndose al ver esto. Cuando en realidad Rogelio lo amaba profundamente. Finalizó. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Rogelio Guerra. Buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!